El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda El día de hoy les traigo un delicioso salmón al cilantro con un toque de limón El limón es opcional Bueno, vamos a utilizar la pieza de salmón del tamaño, el grosor que ustedes decidan Las vamos a poner sal y pimienta al gusto Y vamos a preparar la mezcla mágica En un plato vamos a poner el aceite que ustedes decidan En este caso estoy utilizando aceite de oliva Le vamos a poner una cucharada de ajo Este es fresco, ustedes pueden utilizar en polvo si gustan Cebolla cambray, cebolla cabezona, la que ustedes gusten Y se duplica la cantidad de cilantro Dos a tres cucharadas de cilantro Esto es como para una porción, dos versiones más o menos Un poco más de sal y lo maceramos Si ustedes me dicen, Linda, a mí no me gusta macerarlo, no tengo para macerarlo Lo pueden con una cuchara O si gustan lo pueden licuar Para más cantidad de pescado A mí me gusta macerado Pienso que sabe más rico así Bueno, una vez que ya esté macerado Ustedes deciden si le ponen el jugo de limón o no Yo en este caso le estoy poniendo jugo de limón Y voy a proceder ya a aplicarle al salmón Una capa de mi preparación Ustedes deciden si lo quieren hacer en la sartén O lo quieren hacer empapelado Pero lo más importante es que es sin horno Les estoy mostrando la primera opción Que es directamente en la estufa Le podemos poner aceite de oliva Al aceite que ustedes decían O mantequilla Queda muy delicioso Vamos a cocinar nuestro salmón primero Por la cara Y dejamos de último la piel Una vez que ya ven que va cambiando de colorcito Le damos la vuelta por el otro lado Y lo terminamos de cocinar Lo servimos Y listo Es un plato delicioso Y muy fácil de hacer Y muy nutritivo Y lo puedes acompañar con lo que quieras Esta es nuestra segunda versión Que sería empapelada En la estufa Si ustedes gustan lo pueden hacer al horno Pero ponemos la mezcla en la parte de abajo del pescado De la piel Para que no se nos queme Y luego vamos a poner otra capa generosamente En la parte de arriba Y listo Ya lo vamos a envolver como un tamalito Y lo dejamos cocinar más o menos de 8 a 10 minutos Por un lado o por el otro Lo abren y lo revisan que esté bien cocido La idea es ponerlo en una sartén A fuego medio Inicialmente cuando se calienta Y luego a fuego bajo Por un lado Por el otro Hasta que se termine de cocinar Y queda delicioso Y lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten